La Academia de la Magistratura es parte del Sistema de Justicia y su sigla es AMAG. Pero ¿sabes qué es? ¿A qué se dedica? Representamos estas opciones. Indica la respuesta correcta. Escuela que forma abogados de todo el Perú. Institución encargada de capacitar a jueces y fiscales. También a los aspirantes a hacerlo. Centro de Postgrado de Derecho. Tómate tu tiempo. ¿Ya tienes la respuesta? Respuesta correcta. La Academia de la Magistratura es la institución que se encarga de formar y capacitar a los jueces y fiscales. Es por ello su importancia en el Sistema de Justicia. Las siguientes generaciones de jueces y fiscales se formarán en AMAG.